Así es Lina, televidentes, este atroz caso ocurre en el sector de Jerusalén, localidad de Ciudad Bolívar y es que sobre las 12 de la medianoche llega el cuerpo sin vida de esta niña de dos años de edad justamente al hospital de Mason, allí los médicos empiezan a revisarla y efectivamente las autoridades manifestaron que allí la encuentran con signos de violencia y aparentemente con abuso sexual, según lo que manifiesta la policía, una persona fue detenida. Sobre las 12 de la medianoche las alarmas se prendieron en el hospital de Mason luego del ingreso de una niña de tan solo dos años de edad que llegó sin signos vitales de inmediato los médicos procedieron a realizarle algunas pruebas y según las autoridades quienes llegaron al lugar para verificar la situación manifestaron que la víctima al parecer tenía signos de violencia y habría sido abusada sexualmente. Efectivamente lamentamos este hecho que aconteció fue en la localidad de Ciudad Bolívar, más exactamente en el barrio Jerusalén donde esta menor llega sin signos vitales al hospital de Mason de inmediato las patrullas de dicha localidad son atendidas e informadas referente a este hecho lo cual se tiene conocimiento, llegan y efectivamente encuentran una menor con lesiones físicas y aparentes lesiones sexuales. Al lugar llegaron varios investigadores de la policía metropolitana de Bogotá quienes detuvieron a una persona que estarían indagando si es el responsable de haber cometido los vejámenes contra la menor. Además, identifican si el hombre es una persona cercana a la víctima. De inmediato al analizar el contexto de lo que ha sucedido tenemos una persona que se está en este momento judicializando por este caso. Las autoridades le hacen el llamado a los ciudadanos para que llamen de inmediato a las líneas de atención por si conocen algún caso de abuso contra menores para que hechos como estos no queden en la impunidad. Los invitamos a toda la ciudadanía que si tienen conocimiento de hechos que estén afectando a nuestros menores de edad a nivel Bogotá, incluso a nivel nacional que por favor nos informen para poder esclarecer estos hechos y evitar que sigan suscitando esta situación. La madre de la víctima sería de nacionalidad extranjera y tiene un niño de 5 años al cual le estarían realizando varias pruebas para determinar si sufrió algún abuso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.